¿Cómo conoce la doctora? Mi hija se mete mucho a las redes sociales y en una ocasión buscando un médico para una de ellas que quería hacerse la bichar, encontraron a la doctora en Instagram y por primera vez venimos por eso y estando aquí mi hija ya decidió también inyectarse los labios, se inyectó los labios y se hizo la bichar y le consulté mi situación. Yo vine con ella porque me quería reducir mis pechos, era talla 38 doble D y para mí ya era muy complicado porque me pesaron mucho, me comentan que las prótesis no son pesadas, los niños eran naturales y eran demasiado pesados y me calaba mucho el brasier y por otro lado para encontrar el brasier era muy muy difícil. La roca por consiguiente me quedaba de abajo pero de arriba no me quedaba. Se lo consulté el día que viene con mi hija, me inspiró la doctora Lolo mucha confianza, hablé con mi esposo y pues ya decidí regresar para que me programara para mi operación. Ok. ¿Qué procedimiento se realizó y hace cuánto tiempo más o menos? Me hizo una pexia mamaria, así se llama, eso quiere decir reducción de senos y me la hizo hace, fue en octubre, noviembre, o sea tiene como dos meses y poquito que me la hizo. Con respecto a los resultados pues bueno estoy muy contenta porque bueno no quedé tan pobre, todavía estoy en recuperación, más sin embargo creo que ya es el tamaño que me va a quedar y no quedé tan pobre pero tampoco ya no estoy así como estaba tan exagerada. Y la recuperación gracias a Dios fue muy buena. Como a mí me habían platicado porque yo había platicado con otras personas que tenían el mismo problema y que ellas ya se habían hecho la pexia, me decían que es muy dolorosa. A mí gracias a Dios cuando me la hice, no, no fue el caso, pero me confié. Como vi que no me dolía, sinceramente quise hacer mi vida normal y tuve un pequeño accidente. Entonces me caí, me caí de, me estiré para agarrar algo y a la hora de estirarme me resbalé, tengo un tapete en mi casa que es su casa, en mi recámara, me resbalé. Como mi cama es aquí, está muy grande, entonces yo no quería, no me quise subir a la cama sino estirar la mano y agarrar lo que quería agarrar, me resbalo y caigo pero caí de boca. Entonces con mi peso me reventé las puntadas de ambos, de aquí, de ambos, de ambos, bueno, le hablé a la doctora, me dijo, no es tú que vengas para revisarte porque sí pues me espanté en el momento, dije, Dios mío, todo iba súper bien hasta mi accidente. Entonces viene la doctora muy amable, me trató, me vio, me dijo, no te preocupes, vamos a reconstruirlas nuevamente porque prácticamente me las, como las, como se dice, suturas, las suturas, me las desiste. Entonces, porque sí, pues todo mi peso cayó, de momento no sentí, sino más tarde empecé a ver que me salía un poquito de líquido y dije, ay, qué me pasa, ya me quité el brasier especial que traigo, las gasas y me dijeron, pues las dos así, no, háblale a la doctora. Sí, sí, me citó y gracias a Dios, pues ya, oh, me, me, me las arregló prácticamente nuevamente. Y pues ya ahorita, pues voy bastante bien, me costó trabajo una, a una me costó más que la derecha, me costó más que la izquierda. La izquierda, inmediatamente que vine, casi luego me la reconstruí, pero la derecha, como la tenía todavía, era reciente, la tenía todavía un poquito inflamada, pues está un poquito dura, entonces tenía que esperarme que se desinflamara más y me la pudiera estructurar. Me hizo mi reconstrucción nuevamente el viernes de 8 días, este viernes que pasó hizo 8 días, y ahorita vengo a revisión, pero todo muy bien, tenía una recuperación, gracias a Dios, bastante bien. Esta vez sí, ya no hago ni por pararme, me estoy cuidando mucho porque me dijo la doctora que pues sí, era una operación bastante complicada, porque sí es muy complicada. No es lo mismo el implante que la apexia, la apexia es muy distinta, pero me dijo la doctora que tienes que cuidar y yo pues me obedecí, sinceramente me sentí tan bien que Lolo quise hacer las cosas y no, no se puede. Entonces esta vez sí, ya, ahora sí canté órdenes y sí estoy en total reposo, porque la vez pasada hasta se me ocurrió barrer, o sea yo a los, te puedo decir a los, yo creo como al quinto día, yo ya estaba barriendo mi casa que es tu casa. Y en un área, en mi vestidor, en mi baño tengo alfombra, y no me importó, a mí no me gusta aspirarla, me gusta barrerla y la alfombra, barrerla es muy difícil y es muy duro. Entonces, no, yo bien, yo creo que eso, aunándole a que me caigo, pues yo creo que yo ya tenía un poco floja en las costuras y me caigo y pues les di en la torre. Pero gracias a Dios ahorita, pues ya me he sentido mucho, 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 muy bien. La verdad es que sí recomiendo a la gente que tenga ese tipo de problemas, sí le recomiendo la apexia, en toda la extensión de la palabra, porque yo me siento más ligera, me veo menos, todo el mundo me decía, es que, o yo me sentía gordita, me veía gordita, sinceramente es que sí, como que mis, el tamaño de mis pechos hacían verme más, más llenita de lo que en realidad estaba. Entonces, pues aún me siento más ligera, ya no me duele la espalda, me duele bastante la espalda, ya no me duele, ya, ya le siento, de hecho, de repente caminaba hasta como encorvada por el peso. Entonces, ahora ya no, no, no lo siento, ya camino derecha, o sea, ya no tengo el problema de, ahorita sí, a lo mejor un poco no, porque no puedo ser tan, no me puedo enderezar tanto por las costuras de la parte de abajo, ya no quiero volver a pasar por lo mismo, ya me, no, no, pero de todas maneras me he enderezado y ya no siento como cuando sentía que me enderezaba y de cuando tenía los pechos, me volvía a regresar. Entonces, sí lo recomiendo, la verdad, recomiendo ampliamente y sobre todo con la doctora, la verdad que tiene mucha paciencia, es muy, este, muy como muy metódica en lo que hace y le tiene a uno toda la paciencia del mundo y la verdad es que a mí sí de todo lo que me explicó antes de mi operación, la verdad fue cierto, tal cual como ella me lo explicó, fueron las cosas y después de mi operación también sí fue cierto, yo no acaté o no quise hacer caso porque me sentí en excelentes condiciones, yo hasta decía, ay qué mentira, no duele, no me duele nada, no me dolía nada, ni a mí, ni terminando la operación, ni después de la operación, no me dolía, sino yo, yo cumplí las cosas porque yo lo merecí y eso sí, hay que tener mucho reposo, eso sí. Ok, ¿la doctora cumplió sus expectativas? Sí, sí, las cumplió al 100, al 100, al 100, o sea, no me quitó así de dejarme, porque yo le decía, no importa doctora, si quedo sin, no me importa, yo estoy feliz porque ya, de verdad, yo ya me sentí muy cansada, no me dejó tan, tan, así, sin nada, y me dejó como, yo tenía las ganas de tener mis pechos, así, exacto. Exactamente, ni más ni menos. ¿Cómo se sintió durante el procedimiento y cómo se siente hasta el día de hoy? Durante el procedimiento la verdad es que me fue muy bien porque yo soy asmática hipertensa y gracias a Dios no tuve ninguna complicación y mi operación, mira, que duró bastante, duró bastante tiempo, porque si no, a mí la doctora me aclaró que no era lo mismo un implante poner que quitar, quitar es mucho más trabajo, más laborioso, sí, porque un implante creo, yo, de hecho, al otro día de mi operación, ella tuvo un implante antes de darme de alta y tardó una hora, 20 minutos en el implante y conmigo se tardó, pues, la verdad, yo creo como 5 horas, o sea, sí, y la verdad es que, este, pues, es una operación, pues, bastante complicada y yo más con mi enfermedad, o sea, asmática hipertensa y no tuve absolutamente ningún problema con la anestesia, ni cuando desperté, yo desperté nada más diciendo que se me había portado bien, era como que mi preocupación, porque, obvio, pues, me hicieron anestesia general y, o sea, cómo me portaría, y la doctora, pues, me dijo que me había portado bastante bien, y te comento, o sea, fue todo tan bien que yo me confié, o sea, vi que no me dolía nada, y dije, no, ¿por qué me estoy haciendo tonta? O sea, yo no puedo estar en mi casa, que es tu casa, no puedo estar quieta, no me gusta, mi casa me gusta tener la limpiecita, entonces, así como que mi recámara era, mis hijas no querían ni entrar porque, ay, no queremos hacerte ruido, no, y estás en el pozo y, no, de repente me había mi hija, ¿qué haces, mamá? Pues, vale, no, ay, no, me siento súper bien, pero no, no, que ya vi que no, no, las cosas como, si hay que cumplirlas como, o acatar lo que la doctora dice, pero me fue muy bien, muy bien. ¿Le gustaron los resultados? Sí, mucho, mucho, te comento que estoy súper contenta, siento que ahora sí voy a poder usar un brasier normal, yo toda la vida era el mismo modelo, nada más en negro, beige, blanco, era el mismo modelo, o sea, al encontrar un brasier que me quedara, no había otro, y luego a mí, para, con uno de los males, me animé más a la operación porque en una ocasión que fui, siempre, ya me conocían en la tienda, yo, porque te iba a una tienda especial para comprar en mis brasieres, me dicen, ¿qué crees, señora? Ya me han quitado un modelo, había dos, ya me habían quitado hace como dos años, lo quitaron, y ya este año me dice, ¿qué crees que ya no van a trabajar esta, este, o como el modelo, o esta línea? Y yo dije, no puede ser, no, que ya no más va a estar el de sin varilla, dije, uy, no, Dios mío, de por sí, con varilla, pues me pesaban, imagínate, sin varilla, iba a ser más el peso, entonces, dije, no, tengo que buscar una solución, y gracias a Dios, pude, este, encontrarla con la doctora, y ya, ven, ahora estoy feliz, ya digo, ay, Amanda, porque ya, mi día, ya estás dada, ya está, ay, para irme a poner un brasier bonito, porque, uy, no, ya nos alucinaba, entonces, sí, estoy muy, muy contenta. ¿Recomienda el trabajo de la doctora? Claro, al 100, sobre todo, digo, en mi caso, que fue esto muy difícil, sí, esto fue muy difícil, y yo estoy súper contenta, digo, con una, yo he visto gente aquí que viene, que les ha hecho la liposcultura, se llama, y la verdad es que, digo, híjole, no, hace maravillas la doctora, porque he tenido pláticas con las señoras, me han enseñado fotos del antes y el después, y digo, uy, Dios mío, sí, y yo, yo también siento eso, o sea, yo me veo en el antes, el después, mis blusas así, siempre, porque obvio, me quedaban bien, bien, bien apretadas de aquí, y de acá, pues, bien guangas, entonces, les tenía que mandar a arreglar, pero de alguna manera, me compran tallas y de repente las dulces así, entonces, veo ahora el antes y el después, y digo, ponerme una de estas, pues, ni de broma, porque se me vieron las cosas así, luego en la calle, pues, los hombres son muy groseros, entonces, así, también, iba con mis hijas y me preguntaban al respeto, y era, uy, así como que, uy, no puede ser, y te digo, hoy, pues, hoy por hoy digo, ay, Dios, qué bueno, ya me andan, le digo a mis hijas, ay, qué onda por poner mi hombro así bonito, entonces, sí, la recomiendo ampliamente, mi hija está feliz con su, esta, ¿cómo se llama la? la bichat, bichat se llama, y el aumento de labios, todo mundo, todo mundo, bueno, así, ay, qué bonitos labios tienes, o sea, ni siquiera, ella les dice, obvio, si les dice, no, me los inyecté, o sea, tienen súper padrísimos, y pues, le preguntan, ¿dónde, no? con la doctora Marisol, ah, poco, sí, ya les da la página y eso, la verdad es que sí, yo aquí he visto gente súper contenta, súper contenta, y yo, sí, los veo y digo, sí, yo también estoy súper contenta con mis resultados. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quiera compartir para los seguidores de la doctora, para las personas que quieren hacerse un procedimiento, pero por X razón no se animan, no sé, algo que usted quiera compartirles? Claro que sí, sí, yo, yo, este, de alguna manera también era como que un poquito complicado porque yo decía, híjole, ¿cómo iré a quedar? ¿Y si no quedo bien? ¿Y si no me gusta? ¿Y si me arrepiento? Y pues, el hubiera, dicen que el hubiera no existe, y el IVA es un impuesto, y el que no arriesga no gana, y la verdad es que yo ya viendo los resultados que tengo ahorita, y los resultados que he visto fuera del consultorio, cuando he venido a consultorio, ahora sí que me arrepiento de la redundancia, este, digo, la gente se va súper contenta, entonces, yo siento que sí se deben de animar, porque aparte es un beneficio para la autoestima. Yo hoy puedo decir que me siento contenta con mi cuerpo, con mi, sobre todo con mis pechos, o sea, ya me veo diferente, me gusta cómo se me ve mi ropa, y yo animo a todas, yo le recomiendo a toda la gente que no se detenga por el, ay, y si no quedo, no. Bueno, si vienen con la doctora, y es muy cierto, la doctora siempre hace hincapié en que debe de hacer una de las cosas con gente de, o sea, conocidas, educados, certificados, y la verdad ella está certificada, porque sí me di mi tiempo también, la busqué en internet, vimos con mi hija que fuera una doctora certificada, y está certificada al 100, y digo, su trabajo lo demuestra, ¿no? Bueno, entonces, yo sí les recomiendo ampliamente que vengan con la doctora y que no, no le teman a nada, la verdad es que no duele, a mí todo el mundo me decía que dolía horrible la pexia, y no duele. Yo he platicado con la gente que se ha hecho la liposcultura, y me dicen, no, señora, yo al otro día, yo decía, guau, dicen, ¿por qué no me operé antes? O sea, gente que ya tiene, no sé, mi edad, a lo mejor, que se ha hecho la liposcultura, y se sabe que, si yo hubiera sabido que no dolía tanto, yo me lo hubiera hecho más joven. Porque, bueno, uno, ahí, como que, la autoestima es bien importante para nosotras, como, y sobre todo en mujeres, que hoy en día ya hasta los hombres también ya son muy, muy, porque he visto señores también que han venido, y yo me he quedado así como que, de hecho, en alguna ocasión, me di la oportunidad de platicar con una pareja, y los dos se hicieron el tratamiento de liposcultura, pero yo cuando vi al señor, dije, ay, la señora sí hizo la liposcultura, porque, pues, el señor así, ¿no? Y ella me dice, no, es que también le hizo la liposcultura a la doctora, por eso dije, oh, guau, ¿no? Pues el señor parecía que estaba metido en el gimnasio de diario, ¿eh? Yo juraba y perjuraba que el señor tenía el gimnasio en su casa, y no, resulta que la doctora le había hecho ese corpecito que tenía, y a la señora también, y los dos se veían bastante bien. Entonces, se deben de animar, deben de animarse. Y sí, a veces decimos, ay, es que el dinero, pero, oye, el banco también ha hecho la mano, y, pues, una deudita, pero para sentirse uno bien, creo que vale la pena, ¿no? Así que sí, yo se invito ampliamente a que vengan con la doctora, eso sí, que vengan con la doctora que es certificada, porque si van con cualquier charlatán que les va a cobrar, a lo mejor 20 mil, 10 mil pesos, y los va, a lo mejor hasta dejar en la plancha, ah, aguas, ahí sí está. Yo, a mí, porque me habían platicado de mi pexia, que era difícil con las personas que había platicado, a lo mejor ellos eran más vulnerables al dolor, no sé, pero yo la verdad es que me sentí súper bien, no me dolía nada, nada. Yo venía a mis consultas y les decía a la doctora, la doctora me preguntó, ¿cómo te sientes súper, doctora? No te ha dolido nada, doctora. Bueno, entonces, este, no hay que dejarnos llevar tan poco por lo que nos digan, hay que vivir la experiencia para estar, este, comprobar que no es lo que le cuentan a uno, sino hay que vivirlo para poder saber qué es la realidad. Entonces, no le tema nada. Ahora sí que mucha gente le teme a, ay, es que el quirófano, si van con una persona certificada, ni les va a pasar nada con anestesia, ni les va a pasar nada porque les metan un cuchillo, ni nada, si van con una persona que sabe, si van con una persona que les va a cobrar 10 mil, o 20 mil pesos, si no sabe y no es certificada, obvio ahí sí hay mucho riesgo. Entonces, nada más es cuestión de buscar con la gente adecuada. Yo me topé con la doctora, la verdad estoy muy contenta, y si ustedes la piensan bien, vienen con la doctora, ella los evalúa, les dice de qué se trata, y la doctora es súper sincera. Así que, pues ahí sí les recomiendo, vengan para que se sientan bien ustedes con ustedes mismos. Muchas gracias. Queremos agradecerle de antemano la confianza que tuvo en ponerse, pues, en manos de la doctora Marisol Rosas. Muchas gracias por la confianza y muchas gracias también por compartir su experiencia, pues, con todos los pacientes, amigos de la doctora, mucha gente que quiere hacerse, pero no se anima por X razón. Y le agradecemos todo el equipo de la doctora que haya permitido tomarle esta entrevista y sobre todo por la confianza que le tiene a la doctora. Claro, no, y al contrario, yo le agradezco mucho a la doctora. Sinceramente estoy muy agradecida. La doctora es una persona que le inspira a uno mucha confianza, súper amable. Y a mí todo el tiempo que he venido me trata súper bien. De repente hasta nos echamos nuestra platicadita de carrerita. Y yo estoy muy contenta y yo también le agradezco mucho a la doctora. Digo, es que ahora, si llega a ver el video, quiero que sepa que estoy súper agradecida de corazón. Yo siempre que vengo le digo que Dios la bendiga, doctora, porque la verdad es que, digo, qué bueno que existen estas doctoras porque hacen sentir a uno bien. Yo me siento súper contenta y no me voy a cansar de agradecerle toda la vida lo que hizo ella por mí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.